Dos hombres fueron asesinados y otros resultaron heridos durante una reunión en la vereda 1 de Mamera 1, en el municipio Libertador de Caracas. Uno de los fallecidos fue Erwin Zapata Gil, de 33 años. Bueno, había una fiesta y él estaba ahí, pues. Fue por una discusión y él lamentablemente estaba en el medio y fue el que recibió tres impactos de bala. Supuestamente dos fallecidos y ocho heridos. Hay unos que son de Mamera, otros no sé, son de Antima, no sabría exactamente de qué lado son. Uno de los heridos es Walter Ciciola, un funcionario policial que también está detenido. Walter estaba con mi esposo, ellos estaban ahí reunidos porque eran amigos, pues. Y lo que se escucha, porque en realidad yo no estaba, lo que se escucha fue que llegó otro funcionario y disparó y es donde ocurre la desgracia, pues. Que se haga justicia y que investiguen bien el caso porque Walter Ciciola, él no tiene nada que ver, pues él más bien estaba con mi esposo. Erwin Zapata trabajaba en su casa en un motolavado. Deja tres hijos entre 2 y 14 años. Desde Caracas les reportó Darvinson Rojas. Deja tres hijos entre 3 y 14 años. Más información www.star